Rápido soy Y voy al frente Toda la gente llegó el compoy Se vio como unos veinte o diecinueve Traemos la plaza en orden Y no me estorbe la velica La responde ya nos conoce El veintisiete se tiran cabente Y es muy eficiente y con los R Y en la montaña nos mandan la orden También los verdes pa' se leen Rápido soy viejo Bandera Oh yeah man Rápido van y van Y vienen todos los plebes Traemos estilo Resalta en la blindada Fiestas de más Dirán que descuidamos Pero al contrario Rápido yo Y voy Ya está quemando En Urolambo El veintisiete se tiran caliente Y es muy eficiente Y con los R Y en la montaña nos mandan la orden También los verdes pa' se leen Y en la montaña nos mandan la orden Debergino